hola bienvenidos a belleza con xochitl estoy grabando en marshall y este es el outfit de este día es una falda de polipiel y llevo estos zapatos bellos que me encantan con mi color preferido verde y esta blusa que es balloon llevo como accesorios a cartera y me quiero comprar esta cartera de marshall es un clutch está muy de modas y para hoy en la noche me gusta bastante y tengo una cartera también que me gustó bastante que es como para la playa está muy bonita me gusta también cuestan 19.99 y la otra también 19.99 y quiero llevar unas copas para navidad son estas que son para champagne estas voy a hacer una bebida especial para hoy para navidad el precio de esta es 14.99 trae 6 y está muy bonita y hay muchas cosas en especial aquí en marshall este es el outfit como les digo del día es una falda verde oscura con una blusa verde también manga larga y llevo una pulsera de kate spade y llevo unos aretes de kenda scott esto es todo y nos vemos hoy por la noche voy a estar grabando también porque tengo una cena espero les guste el outfit del día que tengan un buen día hasta luego adiós